Para desarrollar esta operación, esto significa que este número vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar ese número por sí mismo. Así dos veces. Cuando son números que terminan en cero, solo se multiplican los que acompañan al cero. 16 por 16, 256. Y ahora el cero que tenía cada uno se completa. Repuesta 25,600.